desde que microsech pronto permitirá pausar extensiones en sitios específicos aparte se abrirán los enlaces en las pwa instaladas windows 11 permitirá ocultar la bandeja del sistema de la barra de tareas y se ha lanzado y se ha liberado ya completamente disponible las actualizaciones acumulativas de abril para windows 11 así es que vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar este vídeo es traído ustedes gracias a sede key offer licencias totalmente exclusivas totalmente validadas totalmente certificadas que las puedes adquirir así es que puedes adquirir lo que es una licencia para windows 10 para windows 11 para office 2021 para office 2019 prácticamente te voy a estar dejando el código de descuento abajo ahí en la descripción aplicase el código vemos el precio que es totalmente flexible lo añadimos ahí directamente para proceder a los métodos de pago que son totalmente de confianza y bueno una vez que ya haya realizado lo que es el pago por ejemplo con paypal estaremos observando que ahí en el user center puedes ubicarte que te estará en marcando que en efecto y está tu licencia para que la puedas extraer para que la puedas copiar y de una manera fácil y sencilla la puedes llevar a windows 10 o windows 11 así es que como he dicho se de que yo fe licencias genuinas exclusivas y validadas y certificadas que las puedes adquirir todos los enlaces abajo ahí en la descripción dicho esto vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información vámonos a gran de primera instancia microseg pronto permitirá pausar extensiones en sitios específicos prácticamente una noticia totalmente express porque de forma predeterminada los navegadores como a microseg y google chrome no ejecutan extensiones en modo de incógnito por motivos de privacidad y microsoft está explorando un enfoque similar para las pestañas normales pero la función de protección de la privacidad será completamente opcional y temporal la compañía planea dar a los usuarios control sobre las extensiones en los sitios web y las extensiones tienen permisos para todos los sitios web pero esto se puede controlar mediante una nueva función de microseg por el momento si una extensión está causando problemas como sitio web en particular no puedes hacer nada más que eliminarlo desde el navegador a partir de la próxima versión de microseg los usuarios pueden restringir el acceso a las extensiones de ciertos sitios web es decir bloquear las extensiones para que no lean datos en el sitio web seleccionado si es que se podrán pausar esto será en próximas compilaciones vámonos con lo siguiente porque aparte hay que destacar que es abrirá los enlaces en las pw instaladas y como suele suceder el gigante red moon ha comenzado ofreciendo esta característica en el canal canal y ahora comienza un proceso de pruebas para que esa nueva función llegue a todos los usuarios funcionando de manera correcta y bueno hay que destacar que esta función busca que si estamos navegando por ejemplo en un sitio web cualquiera y pinchamos en un enlace a twitter o youtube se abra la correspondiente pwa al hacerlo así es que como suele suceder esta funcionalidad fue descubierta por leo varela que está atento a todos los detalles del navegador y esta función no está activa por defecto y debemos de ir a edge flags y buscarla como enable opening support links winch installer web apps y bueno esto nos permitirá probar esa nueva función y trabajar mejor con los enlaces al visitar los sitios web así es que este trabajo comenzó en el 97 como apunta ahí los de windows central y con el devenir de hecho se ha ido mejorando hasta ofrecer esta opción más gradualmente vámonos con lo siguiente porque windows 11 permitirá ocultar la bandeja del sistema de la barra de tareas y cada semana microsoft suele publicar una nueva build en ella se detallan cambios características correcciones y problemas conocidos obviamente y el problema es que estos registros son muy grandes y no todos los cambios se detallan de manera completa este ha sido el caso de las características que nos ocupa el día de hoy porque en las últimas build del canal de podemos desactivar todos los iconos de la bandeja del sistema windows 10 y windows 11 permiten a los usuarios mostrar u ocultar los iconos de las aplicaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla podemos eliminar las apps de esta área si disponemos de poco espacio o si queremos un estilo más limpio en nuestra barra de tareas por otra parte la configuración es bueno nos permite seleccionar qué aplicaciones se muestran junto al reloj y qué aplicaciones se ocultan en el menú de desbordamiento situado detrás del botón con un icono de la flecha hacia arriba y bueno la próxima actualización de características de windows 11 aparentemente tiene una tercera opción que es desactivar todos los iconos del área de notificación y eliminar el menú de desbordamiento sigue ahora se podrá hacer esto poder eliminar prácticamente todas las aplicaciones del área de notificaciones y puedes encontrar esta nueva opción en configuración personalización barra de tareas otros iconos de la bandeja de sistema desactiva la opción menú del icono de oculto para eliminar todas las aplicaciones del área de notificación al desactivar el menú de iconos sólo quedan los indicadores por defecto es decir reloj volumen batería conexión de red e idioma de entrada esto para algunos usuarios puede suponer perder opciones importantes como cerrar algunas apps que permanecen abiertas aún así podemos eliminar todos los iconos innecesarios y dejar sólo aquellos que sean necesarios así es que la nueva función nos permite hacer la barra de tareas un poco más limpia sin necesidad de menús adicionales ampliables y por otro lado ya está disponible windows 11 april look day es decir la actualización acumulativa correspondiente al mes de abril y es el parche cabe 501 25 92 bueno te voy a estar dejando los enlaces de la descarga directa abajo como siempre en la descripción se lanzó para el público en general viene con una cargada lista de correcciones y mejoras también muchísimas correcciones en el entorno de seguridad como es correspondiente a esta clase de actualizaciones que prácticamente se ven obligadas a parchar todos estos bugs y bueno hay que sacar que en el entorno de seguridad se han corregido alrededor de 145 vulnerabilidades y 10 están marcadas como crítica así es que microsoft dice que ha corregido numerosos errores muy pero muy en el entorno de la seguridad así es que es indispensable que consultes el enlace donde te voy a estar atacando muchísimo más acerca de los de las estadísticas enmarcadas acerca de este parche básicamente si te gusta un poco más en el entorno de la seguridad hay prácticamente las vulnerabilidades bueno está el sitio oficial abajo en descripción así es que los registros de cambios importantes con esta compilación que es la 22 mil puntos 613 microsoft dice que solucionó un problema por el cual el archivo de guandra y podría perder el foco cuando pues le cambies el nombre y presiona la tecla de intro si un archivo pierde el foco se le pedirá que selecciones de nuevo uno podrá realizar acciones o puedes ver ahí microsoft presenta una nueva interfaz de búsqueda para windows 11 eso aparece cuando haces clic en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y no escribe nada la función destacados te ayudará a descubrir búsquedas de tendencias obtener más información sobre actividades al aire libre datos para la fecha y entre otros más además de las nuevas funciones y mejoras hay correcciones de errores obviamente por ejemplo se solucionó un error en el que la página de configuración no aparece en los resultados cuando buscan las palabras widgets microsoft soluciona un problema por el cual el sistema operativo desactiva accidentalmente la funcionalidad de inicio automático para la plataforma universal de windows w p y ocurre sólo cuando está en la última versión del sistema operativo microsoft dice que solucionó un propósito problemas de rendimiento con la configuración y búsqueda de windows por otra parte se solucionó un problema por el cual el módulo de win peace punto de l le causaba muchas falsas alarmas y aumento del uso de la memoria se corrigieron problemas con la configuración de política de ejecución y bueno se solucionó un problema de kervos punto de l que podía dejar de funcionar solucionó un problema que impide cuatro diálogos control de cuentas de usuario que andaban fallando también ahí cuando se solicitan privilegios elevados se solucionó un problema que le impedía acceder a los recursos compartidos en smb así es que está completamente disponible de momento de reportes en cuanto a errores en torno a esta actualización más sin embargo la última actualización opcional supuestamente causó problemas de rendimiento y barra de tareas para algunos usuarios así es que es de suponer que esta actualización probablemente tenga también alguna clase de fallos y es que esperemos que sin duda con esas actualizaciones acumulativas se siga puliendo más el sistema operativo para que pronto recibamos la zumba y 22 h2 y esta sí sea una de las mejores actualizaciones que complementen a todas estas actualizaciones acumulativas y ya sea un windows 11 completamente más estable aunque nos siguen decepcionando microsoft con tremendos anunciados con tremendas confirmaciones que hacen que andudemos un poco acerca de windows 11 y bueno también se han liberado la actualización correspondiente para windows 10 la acumulativa de abril esa te la voy a estar destacando en el canal secundario así es que el enlace abajo en descripción y ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más tarde todos fuera y